¿Le sigue siendo al americano? Lo gozó Recuerdan a mi mamá que ya está en el cielo y que ni lo siente pero eso es peor que recuerdas de mi madre Es que le va a dos equipos, al Cruz Azul y al Monterrey Bueno, le voy al Monterrey porque nació allá en Grecia Pero le voy al Cruz Azul de toda mi vida ¿Y de veras sufres cada año? Bueno, ya no, ya me... Ya saqué, ya Esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres Así los ve a uno, perdedores Ahí los quiere uno Las mujeres somos fieles, leales Por eso ella, a su Cruz Azul ¡Alegría! ¡Bienvenidos! El barco musical de mis queridos piratas del Monterrey ¡Venga bonito! ¡Adiós!